¿Cuánta razón tenía la madre Teresa de Calcuta cuando decía La mayor de las enfermedades de hoy no es ni la lepra ni la tuberculosis, sino más bien el sentirse indeseado, descuidado y abandonado por todos. El peor de los males es la falta de amor y la ausencia de caridad. La horrible indiferencia humana hacia el prójimo. Hoy, Señor de la salud y buen viaje, ante ti te pido que nos abras los ojos para que podamos verte de nuevo, pero no a través del cristal de tu ventana, sino a través de los tuyos, de los débiles y marginados, de los que nada tienen, de los que nos necesitan, porque siempre, siempre serán parte de cada una de las lágrimas de tu rostro. Al igual que el niño que fui, que miraba absorto a todo aquel que se paraba ante tu ventana, hoy quiero ser uno más de aquellos que te miran y quedarme a tu lado, siempre. Y que mi voz te proclame a los cuatro puntos cardinales del universo, reconociendo en ti que eres Jesús de Nazaret, aquel que perdona y nunca condena ni olvida, que exime de los pecados a quienes aún siguen mofándose de ti. Hoy quiero proclamar mi fe en ti, humilde Señor que me recibes cada día del año, cada minuto del día, siempre dispuesto a escucharme. Quiero proclamar la fe que a través del balcón de mis abuelos me transmitiste con la visión de tu ventana siendo niño. No quiero ser pasivo cuando te vea. Quiero seguirte y llevarte, desatando tus manos, secando tus lágrimas, curando las heridas de tus rodillas, despojándote de la clámine absurda que te pusieron y apartando el cetro de tus doloridas manos. Quiero ver tu rostro de Dios, tu rostro de verdad. Quiero rescatarte de tu ventana para vivir junto a ti. Quiero ser tu cirineo que te acompañe para siempre. Préstame, Señor, tus ojos de mirada humana y triste para que con ellos pueda ver el mundo. Tu mundo a través de tus ojos. Enséñame a ver la vida con tus ojos, Jesús de la ventana. No te separes de mí. Quiero tenerte presente en mi trabajo, con mi familia, con mis amigos. Por eso, déjame tus ojos de Dios para que, a través de ellos, vea una vida totalmente diferente, sin duda, más solidaria, más humana y más cercana. Por eso, vuélveme tu mirada, Señor, hacia mí. Muéstrame tu rostro, expresión de pena y dolor, sin las lágrimas que lo surcan. Háblame con tu boca entreabierta, sin el cristal que te guardo. Úneme a tu cuerpo maltrecho y abatido, a tus llagas señaladas por los golpes y el castigo. Quiero quedarme a tu lado para siempre, Señor. En tan solo unos momentos, vamos a trasladarte a tu paso profesional. Una vez más, dejarás tu templo de amor. Saldrás a la calle a buscarnos y a mostrar tu humanidad. Quisiera que miráres con atención y recogimiento, no a la imagen de nuestro Señor del Buen Viaje en su paso, sino a la de los que le acompañan. Sí, a esos que conocemos como el perragorda, el fantasma, el betunero y el romano. Sí, apartad por un momento la mirada de quien nos mueve a la devoción y mirad a esos otros. ¿Os reconocéis en alguno de ellos? ¿Veis en la risa burlona del perragorda las veces que nos hemos burlado de aquel que no ha compartido nuestras ideas, nuestros deseos o nuestras inquietudes? ¿Veis en las manos del betunero las ocasiones en las que hemos puesto nuestras manos al servicio de los peores intereses y no las hemos extendido hacia quienes de verdad las necesitaban? ¿Veis en el fantasma las ocasiones en las que nos escondemos porque no queremos ver a aquellos que nos piden un poco de comprensión, de compañía, de diálogo, en definitiva, de ayuda y que vienen de alguna forma a enturbiar nuestra placentera existencia? ¿Veis en el soldado romano la mejor representación de la fuerza y la violencia con la que en ocasiones respondemos a quienes se acercan hasta nosotros y solo porque no son de nuestra cuerda? Miradles a ellos. Y si os reconocéis en alguno, será que nuestro Cristo humilde y paciente no está integrado completamente en nuestras vidas. Por ello, seguid las enseñanzas que de forma persistente desde su templo convertido en ventana nos dice Sed lágrimas que sacien a los hambrientos y sedientos Sed clámide que soporte la injusticia Sed mirada limpia que solo vea por los ojos de Dios Sed manos como las mías para comprender al necesitado y ofrecerle siempre un gesto amable Misericordia, Señor, para el amigo muerto para que lo tengas hoy en tu reino Misericordia, Señor, en vuestras manos para compartir la pena y sentir compasión por el que sufre Misericordia al fin y al cabo para sentidos benevolentes al juzgar a mis hermanos Así me despido hoy de ti, Señor con la oración que desde niño aprendí en mi casa Señor de la salud y buen viaje Al contemplar tu grandeza Inclino ante ti mi cabeza y me pongo en pie para rezar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea mi nombre Deja a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo Danos hoy tu topán de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos deje caer la tensión Y vivieron el mal Que así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!